¡Cuánto rico! Un beso en el alma me brilla, desde que el tiempo me brilla, bebé. Y yo quiero decir la cama a partir de esta tentación, que me volviera a ver fuerte y me acerque a todo. Porque mi vida tú me tienes como Alejandro Sá, por tu cara, bebé, un buen mundo. ¡Cuál que no! Mi vida tú me tienes como Alejandro Sá, por tu cara, bebé. ¿Puál que no? Mi vida tú me tienes como Alejandro Sá. Mi vida tú me tienes como Alejandro Sá. Un beso en el alma me brilla, desde que el tiempo me brilla, bebé. ¿Cómo olvidas de ese preciso y único momento? Un beso es una palabra que se hace en la que ve el viento Si es un pecado, yo mío lo siento Pero tú sabes que por la noche yo estoy sufriendo Así, así ¡Cuánto rico! ¡Cuánto rico! ¡Y encima de mi bebé! ¡No me mata! ¡Cuánto rico! ¡Cuánto rico! ¡Ah! ¡Guysen con nuestro grado! ¡Cuánto rico! ¡Vamos a sentir tu narcótico en el que se me explote los besos de la selva de la ilusión! ¡Vamos a sentir tu narcotráfico en el que se me explotó! ¡Vamos a sentir tu narcotráfico en el que se me explotó! ¡Vamos a sentir tu narcotráfico en el que se me explotó! Para que las relaciones de fracasas Algo mentes no les engaño Falsidad que con tu vida ya se daño Tu fuiste perfecto clave Que con mis manos marchete No lo has señalado No lo sigo bien por tu manos Soy el rey de las mentiras Aunque lo muere por mi vida Mis palabras no importan No van en mi de rodillas Y este caso es como chasco de la Si el acto de ella No, para que algo Posuden los ojos Los falsantes Los amane en el rey de las solas No, no muro en vano Jamás yo verlas Soy el rey de las mentiras Aunque lo muere por mi vida Mis palabras no importan No van en mi de rodillas No de nada Este caso es como chasco de la Si el actor debe llorar Ahora que hago Posuden los ojos Los falsantes Los amane en el fracaso No, no muro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chame, adoras yo de amor Escúchame Escúchame Voy a hacer otro disco Con mi aventura Dime, y bebé Si todavía me Te defende Dime, y yo sé que en el amor Yo soy fin, no vuelvo a enamorarme Bebé Si todavía me amas Como antes Si todavía me amas Como antes Si todavía me amas Como antes Yo sé que en el amor No hay un pasante Yo soy fin, no vuelvo a enamorarme